¡Mmm, delicioso! El día de hoy vamos a preparar un delicioso muchacho en salsa de vino tinto al mejor estilo de cocina sin excusas. Aquí tenemos una libra de carne de res, a esta se le conoce como muchacho y ya está porcionada, aunque puedes utilizar la que sea de tu preferencia. Para esta preparación vamos a utilizar zanahorias en rodajas, partimos un tomate en cuatro partes, un pimentón rojo picado en cuadros medianos, vamos a utilizar cebolla puerro, aunque la puedes reemplazar por cebolla larga, también cebolla cabezona blanca y cebolla cabezona morada. Vamos a tomar un tallo de apio y lo partimos en trozos, así tal cual, y también seis dientes de ajo. Ahora vamos a sazonar la carne con un poco de sal, agregamos un poco de pimienta negra recién molida y con las manos limpias comenzamos a sobar para integrar muy bien. A la olla a presión agregamos un buen chorro de aceite y seguido agregamos la carne para sellarla. Después de un tiempo la volteamos para sellar del otro lado y luego la retiramos. En la misma olla agregamos los dientes de ajo, la cebolla puerro y también agregamos la cebolla cabezona blanca y morada. Continuamos añadiendo el apio, pasamos a incorporar el pimentón, también adicionamos la zanahoria, seguido agregamos el tomate, ahora añadimos tomillo seco o si lo tienes en rama mucho mejor. Agregamos un poco de orégano, por último paprika al gusto y revolvemos hasta integrar todo muy bien. Se nos había olvidado agregarle el comino, entonces lo agregamos y mezclamos hasta integrarlo por completo. Ahora adicionamos las porciones de carne y seguido agregamos un buen chorro de agua caliente. Mezclamos un poco y ponemos a pitar por una hora aproximadamente. Pasó una hora y así es como se ve nuestra carne. Vamos a retirar las verduras junto con un poco del caldo para licuarla, ya sea en la licuadora o como lo estamos haciendo nosotros en la licuadora de mano. Licuamos hasta triturar muy bien. Ahora pasamos la mezcla por un colador para retirar la fibra o el afrecho y nos ayudamos con una cuchara para que sea más fácil y rápido. La idea es que nos quede así, solo el líquido. Vamos a destapar una botella de vino tinto de la marca que prefieras o la que tengas a la mano. Ahora agregamos la mezcla que licuamos a una sartén y seguido le agregamos un buen chorro de vino tinto. Revolvemos mientras se va cocinando, ya que la idea es que reduzca un poco. Aquí añadimos un poco de sal, unas hojitas de laurel y revolvemos muy bien. Como pueden ver ya se ha reducido bastante y en este punto vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Continuamos mezclando hasta que se integre por completo y nos damos cuenta que está listo cuando se pueda hacer un caminito con facilidad. Ahora comenzamos a emplatar de la manera que más te guste y listo. Ahora sí a disfrutar de un delicioso muchacho en salsa de vino tinto al mejor estilo de cocina sin excusas. En este caso lo acompañamos con un delicioso puré de plátano maduro con queso y una buena porción de arroz blanco. Con el tiempo que dejamos de cocción la carne la puedes partir con mucha facilidad hasta con una cuchara. Anímate a prepararlo en casa y disfruta de una super receta y más cuando quieres algo diferente. Recuerda que publicamos videos todos los lunes, miércoles y viernes. Los ingredientes que utilizamos para esta receta fueron los siguientes. ¡Mmm! ¡Usted me discusa!